Rocío Nale, a quien saludo con mucho gusto y con mucha admiración. Rocío, buenas tardes, un abrazo a la distancia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy contenta de poder saludarte y de poder saludar a todo tu público. Diferentes escenarios y diferentes circunstancias desde aquella ocasión en la que me hiciste pasar el susto de mi vida subiéndome a no sé cuántos metros allá en la refinería y ahora ya hablando de Veracruz, ¿cómo dejas la refinería, el proyecto, cómo dejas la Secretaría de Energía? Hay que reconocer que el presidente ha sido muy generoso a tu salida, a tu renuncia, Rocío. Bueno, mira, efectivamente, primero agradecerle al presidente todas sus expresiones. Ha sido muy generoso. Fueron cinco años de trabajo constante en la política energética, en conducir la política energética que el presidente diseñó, que se basa en tener un balance energético, en fortalecer a Pemex y a la CFE. Por supuesto, el gran proyecto en energía, que es la obra de la refinería de Dos Bocas, que tú ya la viste, que yo no necesito explicar esta magna obra que se ha hecho en tiempo récord a nivel mundial, que ya está. Me voy muy satisfecha, la verdad me voy satisfecha porque cada día pues entregué toda mi capacidad, toda mi pasión, toda mi concentración en trabajar para hacer un hecho, lo que el presidente en su proyecto de nación le mostró al pueblo de México. Y efectivamente puse a disposición la renuncia para poder contender la coordinación para los trabajos de los comités de la Cuarta Transformación en mi estado de Veracruz. Y pues ya estoy acá muy contenta y muy feliz. ¿Y cómo van las encuestas? ¿Qué dicen los números, Rocío, Nale? Pues vamos bastante, bastante bien. Mira, agradecerle tanto a la gente, la gente de Veracruz, como la gente de todo el país, pues está informada y nos valora y nos califica por nuestro trabajo. Yo me siento muy satisfecha y la verdad muy honrada en las muestras de afecto y los números que dan las encuestas previas, las mediciones que nosotros tenemos, pues la verdad me califican bastante bien. Yo creo que es el trabajo que me han visto hacer en los cinco años, que han visto que soy una mujer de trabajo. Y eso es lo más importante, porque contender a una responsabilidad tan grande, Veracruz tiene más de ocho millones de habitantes, es un estado muy grande territorialmente, tenemos un litoral de casi ochocientos kilómetros, doscientos doce municipios, siete regiones fantásticas, muy ricas. Nuestra, pues nuestro estado es de los más bellos. Yo ayer dije, porque ayer fue el quinto congreso de energía que se realiza aquí en Veracruz, en el World Trade Center, y asistí como invitada, y dije, pues es nuestro estado el más bello de la república, con el perdón de los demás, tenemos una república bellísima, y pues ya estamos trabajando en ello. Ayer el congreso muy, muy bien. Es la quinta, es el quinto año que se hace con el gobierno del estado y en la Secretaría de Energía. Yo ya no pude participar como, pues como funcionaria, no es mi posición. Estuvo el secretario de Energía, el ingeniero Miguel Ángel Maciel. Estuvieron todos los actores, este, SGE, CRE, CENACE, CENAGAS, más de sesenta empresas nacionales e internacionales que se dedican a la transformación industrial. Es un evento que se ha venido realizando y que seguramente se va a quedar por más tiempo. Veracruz es el estado más energético que tiene México. Estoy muy contenta, Vicente. Rocío, recuerdo que hace meses cuando platicamos allá en Dos Bocas, tú siempre muy respetuosa, no querías hablar mucho de Veracruz porque no eran los tiempos, si lo entiendo. Pero hoy sí puedo preguntarte abiertamente, ¿ser gobernadora de Veracruz es el sueño más importante de Rocío Nález? Es una de las tareas importantísimas de Rocío Nález. Yo lo he dicho siempre, a Veracruz le debo todo lo que soy. Sí, es momento de trabajar, porque para poder estar en esto es porque quieres venir a trabajar, a sumar. Sí, sí es muy, muy, muy importante. Yo creo que cualquier político, su sueño pues es trabajar y gobernar su estado. Entonces, pues para mí es muy, muy importante, por supuesto. Si bien es cierto, hay muchas personas que como tu servidor reconocemos tu labor en estos cinco años como secretaria de Energía. Pues Rocío Nález también fue blanco de muchos ataques desde la prensa, esta prensa tradicional que pareciera también ser prensa opositora al gobierno de la 4T. ¿Cómo digieres todas estas cosas que se han dicho de ti, todas estas noticias falsas? ¿Cómo esto te llegará a afectar o no? ¿Cómo lo entiendes ahora que buscas ser coordinadora de la defensa de la 4T en Veracruz, Rocío? Fíjate que afortunadamente, afortunadamente existen las redes sociales. Y todos los días, yo todos los días, en cinco años, informé diariamente qué estaba haciendo. Y yo coincido con el presidente cuando dice que al pueblo no se le engaña, que el pueblo es mucha pieza, que el pueblo afortunadamente sabe valorar a cada uno. Hay una prensa, no toda, yo tengo que reconocer, agresiva, enojada, porque se han afectado sus intereses y la gente lo está entendiendo. ¿Cómo lo asimilé yo? Simple y sencillamente es, yo tengo que trabajar, yo estoy convencida de lo que estoy haciendo, yo estoy convencida que el sector energético es un sector estratégico para cada nación. A mí el presidente me invitó a ayudarlo, tengo que ayudarlo. El pueblo entero votó en el 2018 por una transformación y no puede solo el presidente, como tampoco puede solo una gobernadora. O sea, es un trabajo en equipo, es un trabajo de gente preparada. Entonces, hoy le estoy viendo que la gente está informada, que la gente sabe lo que estuvimos trabajando y que en ningún momento yo respondí groserías, porque no nada más fueron ataques, hubo momentos groseros que se meten con tu persona, que se meten con tu familia, que son mentiras, difamaciones, un día sí y otro también, que les podrá o no podrá gustar la política energética que se aplicó, pero es la política que a la gente se le explicó que íbamos a hacer y por la cual votó. Y el trabajo ahí está, los resultados ahí están, la generación de empleo y la proveeduría que hizo esta magna obra, tú ya la viste personalmente, pues es en beneficio de México y de los trabajadores. El dinero de nuestros impuestos ahí está. Antes no sabíamos, anunciaban obras y hacían cualquier cosa y era un mundo de dinero. Hoy vemos que ahí está. La situación mundial, fíjate nada más la visión del presidente López Obrador, la situación mundial hoy con una guerra entre Rusia y Ucrania y este conflicto que hay ahora con Israel y en la Franja de Gaza, también nuevamente alertan el sistema energético mundial. Entonces, trabajar para tener nuestra autosuficiencia energética es lo más importante que puede hacer un gobierno y es un gran acierto el presidente López Obrador. Yo solo puse mi granito de arena y hoy los veracruzanos en verdad se los agradezco infinitamente. Me lo están calificando, lo están valorando y soy una mujer de trabajo, traigo un impulso de trabajo muy fuerte, un ritmo muy fuerte porque fueron cinco años de seis de la mañana a diez de la noche trabajando todos los días y no quiero perder ese impulso. Veracruz necesita mucho trabajo, tenemos un potencial grandísimo en Veracruz, ya si bien ya se inició una transformación en el actual gobierno, tenemos que continuarla y repotenciar. En seis años yo traigo la altura del presidente, hay que trabajar mucho para que parezcan doce. Eso es lo que estoy haciendo aquí en Veracruz, ayer inicié en el World Trade Center en este congreso, hoy estoy en Boca del Río, en reunión privada con muchos empresarios, cafetaleros, de caña. Tenemos una industria muy grande en Veracruz, ya hay que hablar con todos porque el gobierno se trabaja y debemos de trabajar con todos. ¿Qué Veracruz ves, Rocío Nale? Dices que ya empezó la transformación de la mano de Cuitláhuac García en el gobierno, pero ¿qué Veracruz ves? ¿Qué retos ves? ¿Cuáles son los problemas más importantes que tendrá que enfrentar si así lo decide el veracruzano y la veracruzana? Rocío Nale, gobernadora. Bueno, mira, más que problemas, yo veo muchísimas oportunidades en Veracruz. Tenemos mucho que hacer. Estoy diseñando el proyecto de estado con el que hay que salir a trabajar. Son prácticamente siete líneas de trabajo. Tiene uno que en su planeación que ser muy preciso, porque si no te pierdes y en seis años haces poco y no haces nada, entonces tenemos que hacer tiros de precisión. Sin duda, el rescate del puerto de Veracruz es una cosa que tengo muy presente. Yo estuve este año y el año pasado en la Guelaguetza de Oaxaca. Los hermanos oaxaqueños tienen unas tradiciones bellísimas, las mejores del país. Y cuando veo cómo se rescató el centro de Oaxaca, cómo tienen una presencia económica activa a los 365 días, cómo mantienen sus tradiciones, cómo hoteles, restauran, lo que ven de Oaxaca, dije, me parece fantástico y hay que hacer las cosas que vemos en otros lugares, pues hacerlas a nuestro estilo y hacerlo bien. Veracruz, el puerto, imagínate lo que es el puerto, la puerta de entrada de México, lo que tenemos de tradiciones y de cultura. Entonces tengo que rescatar y que repotenciar todo lo que es, sobre todo, la zona urbana de Veracruz, el centro. Vamos a poner a Veracruz de moda, ya lo he dicho varias veces. Tenemos también que repotenciar toda nuestra industria, la industria petroquímica, que es el trabajo pendiente que quedó en el sector. Seguramente Claudia, porque yo estoy segura que la doctora Claudia Sheinbaum va a ser la futura presidenta de México. Ella también está metida en el sector de energía. La voy a ayudar, voy a impulsar, voy a promover, porque tenemos ahora que rescatar la petroquímica, tal como rehabilitamos las refinerías ahora con el gobierno del presidente. Es una tarea pendiente. Y Veracruz, pues afortunadamente es el emporio petroquímico de América Latina. Fue el emporio petroquímico y hay que rehabilitar eso. Tenemos tareas pendientes muy importantes en el norte. Somos el estado número uno en ganadería. Producción ganadera. Más que Chihuahua, más que Sonora, que tienen una carne de excelente calidad. Nosotros somos el estado ganadero número uno. Somos el estado número uno en cítricos. Por ejemplo, aquí en Veracruz, es donde se cultiva más el limón persa, la naranja. Tenemos un campo fantástico. Entonces ya estamos trabajando de la mano con la gente experta que hay aquí en Veracruz para enriquecer el proyecto y desde el primer día salir con estos siete ejes, hacer un trabajo conjunto para que aprovechemos seis años de trabajo. No podemos perder tiempo. Esto, entre otras cosas, el presidente López Obrador ha dejado un avance muy importante en el país, como son los programas sociales. Eso es importantísimo, los programas sociales que está dejando el presidente. El sistema de salud universal es fantástico. Conmigo van a encontrar todo el apoyo, por supuesto, y darle la continuidad, porque son temas importantísimos. Y uno de los ejes en los que, sin duda, sin duda, yo creo que todos los estados nos tenemos que meter es en la educación. También estoy trabajando en ese tema. Voy a sentarme con los maestros, con padres de familia, con el personal capacitado y meternos en el apoyo educativo y de competencia deportiva. Yo soy una convencida que en las escuelas es donde salen todos los grandes atletas del mundo. Entonces esa parte la dejamos olvidada desde hace tiempo. No nada más en Veracruz, en México. Entonces tengo mucho trabajo, tengo mucha ilusión regresarle a Veracruz. Parte de lo que me ha dado, me ha dado casa, me ha dado hogar, me ha dado hijos, me ha dado esencia, me ha dado presencia. Y es un reto para mí. Rocío, si las encuestas resultan como apuntan y termina siendo Rocío Nale la candidata de Morena y sus aliados en Veracruz, ¿la mafia que está ahí siempre acechando en Veracruz le permitirá a Rocío Nale llegar y hacer de esta una gubernatura histórica? Lo digo porque, bueno, no es secreto que es el Veracruz también de los Yunes, el Veracruz de los Herrera, el Veracruz de todos estos personajes que se han servido con la cuchara grande y que, no sé, tú me dirás lo que piensas, pero que están siempre esperando regresar al poder para seguir saqueando. ¿Qué piensas de esta cultura desafortunada de la política en Veracruz? Fíjate que es un momento importantísimo porque los veracruzanos estamos decidiendo por un cambio verdadero. Los veracruzanos están decidiendo porque queremos una nueva oportunidad, queremos trabajo y yo no voy a pedirles permiso ni a ellos ni a nadie con quien tengo que darle respuesta y a con quien tengo que dar cara definitivamente será el pueblo veracruzano, con quien tengo que trabajar de la mano. Creo que eso es lo que ha faltado en Veracruz, dejarnos acompañar por todos los sectores, el informe diario, escuchar a la gente, escuchar a las bases. Entonces, eso es lo más importante y te voy a decir algo. Creo que mi paso por la Secretaría de Energía fue para, en la forma personal, fue muy importante porque veníamos de una reforma energética que se hizo en el Senado precisamente por estos grupos políticos como tú los mencionas, el PRI o el PAN que dijeron, esto es lo que ya decidimos y esto es lo que se va a hacer y vamos a entregar y vamos a privatizar y cuando llegamos el presidente dijo no, la línea energética, la política energética es otra y la vas a ejecutar y lo pudimos hacer con pasión, con voluntad, con ganas y con el apoyo de la gente. La gente todos los días decía a ver, sí, van bien, van adelante, qué bueno que están trabajando en nuestras refinerías, qué bueno que están haciendo cosas en la CFE, qué bueno que están poniendo el orden y habría muchísimos medios o intereses políticos que no les gustaba porque ya tenían intereses sembrados en un sector tan importante. Pues yo creo que aquí en Veracruz puede ser algo similar, pero pues yo voy a actuar igual, voy a actuar en favor de lo que nos beneficia a los veracruzanos, de lo que queremos los veracruzanos. Es que Rocío, tocaste muchos intereses y uno entiende lo mucho que les molestaba o les molesta, les arde lo que hiciste cuando te trataron con misoginia desde este grupo de machitos que estaba acostumbrado a que la energía la manejaba un hombre, ¿no? Y viene Rocío Onale y se para con autoridad ante las grandes potencias petroleras, pues eso les genera dolor. Por eso, a eso me refería, que si estás preparada para el bombardeo político de estos personajes. Sí, sí, por supuesto. Y efectivamente, mira, es un tema que yo nunca toco porque yo soy ingeniera y a lo largo de mi vida pues me tocó un sector donde el dominio es de los varones, de los hombres, y que la misoginia en nuestro país se asoma, se asoma en ciertos sectores. Es parte de lo que las mujeres estamos luchando por erradicar. Nosotros queremos una equidad, una igualdad y siempre va a haber eso, pero al final de cuentas, mira, te voy a dar una exclusiva. Al final de cuentas, los resultados son los que apremian. Venga, la exclusiva. Yo recibí, recibí antier, mensajes, híjole, muy, muy espléndidos, muy generosos de parte del secretario general de la OPEP, del secretario, del ministro de Energía de Arabia Saudita y del ministro de Energía de Argelia, que es el que está ahorita comandando o dirigiendo las mesas de la OPEP. Pues unos mensajes, la verdad, muy generosos, reconociendo mi participación, al frente, en las mesas de la OPEP representando a México y me desean suerte y éxito en el siguiente emprendimiento que estoy realizando. Y eso, pues, al final es la satisfacción personal. Es la satisfacción personal y el tiempo y el tiempo y el trabajo es lo que a lo largo de toda mi vida y profesional y personal es lo que he reflejado. Y sí, como dices tú, lastimamos intereses muy grandes, pero al final nosotros, o yo en lo personal, pues, mi única responsabilidad era servir a México, servir al pueblo y sobre todo trabajar bajo la guía de nuestro gran líder, del presidente López Obrador, que tiene una fortaleza grandísima, que la visión de la política energética es de él, que la conducción es la de él. y, pues, nosotros nada más nos tocó ejecutar, trabajar para ayudarle. Criticado por estos intereses mezquinos, sin embargo, pues, vemos que el tiempo nos ha dado la razón y yo coincido totalmente con él, si no, no hubiera estado en su gabinete. Hoy en Veracruz es igual, traigo una, una escuela, traigo la escuela del presidente, la escuela de trabajo, y hay una total convicción en la política progresista que ha estado aplicando este gobierno y que queremos continuar con la transformación de México. Por eso estoy aquí en Veracruz. A ver, manténganme a Rocío en pantalla porque quiero ver su rostro cuando le pregunte esto. ¿Te sientes la favorita del presidente de Veracruz? Y te lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, porque en este video que estaba mostrando el equipo de producción, el presidente está anunciando que me acaba de entregar su renuncia a Rocío y se le nota una cara de simpatía, de agradecimiento, no sé. ¿Son amigos ustedes, Rocío? Me imagino que alguna relación se tuvo que tejer con tantos años de trabajo y el presidente ha sido muy generoso a tu salida de la Secretaría de Energía, ¿no? Sí, mira, yo lo quiero mucho a él, a Beatriz. Son muchos años que venimos trabajando juntos. Yo publiqué incluso la carta que le entregué al presidente donde le digo que pues son más de 20 años de coincidir y que en esas coincidencias ¿por qué nos encontramos en el camino de la política? Y al final me despido pues mandándole un abrazo cariñoso a él y a Beatriz de parte de toda mi familia porque pues sí, si hay una relación de años de compañerismo, de fraternidad, por supuesto, lo queremos mucho en la familia, lo estimamos, lo admiramos, pero eso ante el tema electoral es diferente. Fue generoso al despedirme como fue con todos, por ejemplo, te voy a poner por ejemplo con Tatiana se despidió en la mañanera, con Javier May también se despidió en la mañanera, con otros compañeros que lo han hecho. A mí me tocaba ese día estar en Veracruz, en Coatzacoalcos, yo ya había hablado con él, yo ya tenía que separarme del cargo para poder estar en el proceso interno de Morena y pues fue muy generoso hacerlo en Coatzacoalcos, muy contenta, pero fíjate, él ha dicho algo que a mí me parece muy bien, este es un proceso democrático, abierto, todos, todos tienen posibilidades, todos tienen sus méritos, todos, quien contienda, quien, en cualquiera de los estados ha hecho un trabajo y trae una historia de vida, no, no soy la favorita, él lo único que hizo fue mostrar y decir, Rocio me ayudó, Rocio estuvo aquí, va a una nueva contienda, la queremos mucho porque es recíproco y va a una contienda, llámese contienda, pues es a competir con los demás y yo así lo tomo. Ya que estás hablando de la competencia interna, ¿prevés alguna situación? Lo pregunto a todos los que estoy entrevistando entre los aspirantes, pues como la que se dio a nivel nacional con un Marcelo Ebrard que no reconoce los resultados, en Veracruz permeará la labor que desde que le dio el bastón de mando el presidente a la doctora Claudia Sheinbaum de buscar la unidad, esa unidad prevalecerá cómo ves las cosas porque vamos a ser sinceros y yo soy provocador profesional, ya me conoces Rocío Nale, también veo pues ahí campañas de Veracruz para los veracruzanos y creo que la intención es que que vaya al corazón de Rocío Nale, ¿no? Y lleva una intención. ¿Ves la contienda interna sana y que será una una contienda que se defina en Santa Paz? Mira, yo voy a trabajar por la unidad. En Veracruz todos, todos son necesarios, todos somos importantes, tanto el movimiento en forma interna de movimiento como los externos. Creo que lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es magnífico en buscar la unidad, en integrar a todos, todos nos necesitamos, a todos necesitamos trabajar, yo así lo voy a hacer y sobre un golpeteo o las compañeros, pues cada quien elige, elige cómo salir, cómo dar la cara a los veracruzanos. Yo elegí salir en una forma respetuosa hacia todos. Veracruz quiere gente, quiere unidad, quiere respeto, quiere alturas de mira, quiere que le subamos el nivel político, tú lo acabas de decir, muy bien, entonces necesitamos subirle el nivel político a Veracruz, no desgastarnos en tonteras, veracruzano es quien llegó a esta bendita tierra, quien nació en esta bendita tierra, y quienes llegamos aquí a ser casa, a ser hogar, a dar trabajo, a quedarnos aquí, yo tengo más de 28, más de 38 años, ya casi 38 años en Veracruz, soy más veracruzana que el colás, así te lo voy a decir, que la bamba, claro, claro que sí, entonces yo no, yo no asumo otra cosa, yo tengo que trabajar muy fuerte contra la discriminación, aquí en Veracruz somos muy abiertos, aquí en Veracruz somos muy nobles, recibimos a todos, es la puerta de entrada, de españoles, de franceses, de libaneses, de asiáticos, de africanos, de toda la vida, aquí nosotros no nos fijamos por el origen o la descendencia de alguien, entonces hoy no va a ser así, aquí yo voy a estar para los 8 millones 62 mil veracruzanos que están en el territorio, vengan de donde vengan, en el Istmo de Tehuantepec tenemos a mucha gente proveniente de Oaxaca, tenemos proveniente de Chiapas y de Tabasco, aquí en el centro tenemos gente que proviene de Puebla, que proviene de la Ciudad de México, que proviene de acá del altiplano y en el norte tenemos mucha gente de Tamaulipas que se mueve diariamente hacia Veracruz de San Luis Potosí, entonces yo voy a trabajar para los 8 millones 62 mil veracruzanos en territorio y para el millón o más de un millón de veracruzanos que por cualquier cosa se tuvieron que ir de territorio, también son veracruzanos, aquí en el territorio cabemos todos, para eso vamos a trabajar y voy a trabajar en contra de cualquier discriminación de origen, de género, de ideología, de pensamiento, eso no puede ser, nunca lo hemos sido así en Veracruz y ahora no se va a hacer por cualquier interés político o lo que sea de quien sea, yo no le voy a dar entrar a eso, al contrario, vamos a unificar, vamos a trabajar en contra de cualquier señalamiento a cualquier veracruzano. Para cerrar esta oportunidad que tenemos de conversar contigo Rocío y bueno, el compromiso es que tenemos que darnos la vuelta también por Veracruz para ver lo que está pasando. por supuesto, yo feliz de recibirlos. Déjame preguntar o déjame pedirte el mensaje para los veracruzanos en Veracruz o a los migrantes, a los hermanos migrantes veracruzanos, sobre todo en Estados Unidos, esos que tienen la esperanza todavía cifrada en la Cuarta Transformación y en aquello de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¿Qué les dices? ¿Con qué cierras rumbo a este proceso que definirán en el pueblo los veracruzanos y veracruzanas de quién los representa como coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación? Primero, pues, les voy a decir que soy una mujer con convicciones, preparada, capaz, que tengo un profundo amor a mi tierra, a Veracruz, que traigo toda la intención de trabajar en conjunto, en unidad. Tenemos un estado maravilloso que hay que repotenciar, que no podemos perder más tiempo y que tenemos que continuar con esta transformación. De mi parte, lo único que les puedo ofrecer es trabajo. Yo voy a trabajar todos los días porque soy una mujer de trabajo, soy una mujer con una sensibilidad social, provengo de la izquierda desde siempre y la izquierda es progresista, la izquierda es con una sensibilidad. Eso es lo que necesitamos aquí en nuestro territorio. Y que esta es mi casa, esta es mi casa, este es mi hogar, mi gente y que estoy en el hogar. Yo siempre agradecido por tu generosidad cuando fuiste secretaria de Energía para Sin Censura y para tu servidor y desde aquí siempre al pendiente de lo que está ocurriendo allá en Veracruz. Rocío Nale nos vemos pronto ya sean nuestros estudios. A mí me agarras rumbo a Los Ángeles, California para estar en el encuentro de Claudia Sheinbaum con la comunidad migrante, pero ya sean nuestros estudios en la Ciudad de México o allá en tu Veracruz. Por lo pronto te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente, y será un gusto recibirte acá en el norte, en el centro o en el sur. Yo feliz de recibirte. Muchas gracias y que pases excelente día. Éxito. Gracias, Vicente. Igualmente, saludos a todos. es Rocío Nale, exsecretaria de Energía, hoy aspirante a coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Quiere ser gobernadora, pues, en Veracruz hablando con nosotros sin censura. Lo prometido es deuda. Gracias al equipo de Rocío Nale.